bueno primera jornada en busca de las yampugas ya visteis el año pasado que conseguimos sacar una en todo el verano pero hoy volvemos hoy muy motivado vamos a buscar mi pez preferido y como no con el y del año pasado este no porque con el que saqué la otra yampuga lo guardé al ser mi pez preferido lo quise guardar y me compré el mismo me dio muchas vacareta durante el resto la temporada y hoy vuelvo con este allí así que chicos vamos a buscar las preciosas yampugas a ver si aparecen ya que estamos a principios de temporada aunque este vídeo lo veréis mucho después porque me voy de vacaciones y no tengo tiempo para grabar para editar pero vamos a intentarlo así que vamos a darle caña vámonos sí qué susto chaval mira no por la cola te lo quieres llevar no es que no como pescado derecho al cubo y ah qué picada eso no era un juré o lo he robado otra vez o esto no juré mira se me va a la izquierda yampuga eso ese salto a ver yampuga yampuga vamos se empieza la temporada chico se empieza la temporada de las yampuguitas que bonita vamos a echarla al agua estoy grabando de aquí que bonita oh madre mía que locura a dios que picada a dios que espectáculo que espectáculo que espectáculo ya está abierta en el canal de youtube la opción de miembros del canal esto que quiere decir hay dos niveles una pequeña cuota en cada uno para apoyar al canal pero sobre todo para conseguir para tener conseguirlos obtener otros beneficios que os doy yo a cambio a través de que vosotros me apoyéis con esa cantidad si os interesa podéis echarle un vistazo abajo que tenéis el botón de unirme o si no en la descripción del vídeo está el enlace directamente podéis pincharle y veis las dos tarifas en cada una de ellas ponen las ventajas que tiene y podéis decidir cual os interesa más lo que hay son yampuguitas si son yampuguitas que preciosidad que preciosidad aquí está mira he pillado pero no se que es una macoreta esto es lo que estaba comiendo primera macoreta de la temporada microscópica nos vemos encantado igualmente te la daré a la abuela si hubieran salido más te lo hubiera dado encantado no la yampuga la yampuga aquí está yampuga la has visto a soltar si mira como viene la dama que bonito se ha soltado la has visto se ha soltado ay dios mira como ataca son yampugas míralo 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 y dejándoselo parado rufa ataca no enganchan bien dios que disfruten tío como me gustan estos peces dios que bonitos son míralo aquí vienen aquí vienen aquí vienen aquí vienen aquí vienen detrás míralo ¿está el curry? ¿está el curry? ¿está el curry? muchas gracias muchas gracias que alegría de gente más amable encontrándome con esto mientras mientras pesco es que de verdad es que da alegría es que no hay problema en la pesca que ojalá todo el mundo en el mundo entero fuera así de alegre de positivo y de amable no mira lo oh 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 que la pilla que la pilla que la pilla tío mírala 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 tío tío otra otra pilla ahora tío lo perdió lo perdió lo perdió lo perdió en el salto tío madre mía increíble toma mírala cómo salta posiblemente esta sea la más grande del día posiblemente esta sea la más grande del día pero hay que tener que meter esa cadera aquí nada más firulais vámonos más para arriba porque si no me la va a liar ay dios mío qué bonita dios mío ya han aparecido todos los banquillos de peces ya tampoco se van a pegar aquí sí o sí mira 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 dios mira las que están ahí que están en mi derecha vamos ostia qué están comiendo aquí tío mira qué vienen de atrás también qué están aquí loco qué dicen qué están aquí las estoy viendo ahí y vienen de atrás de mí también estoy muy nervioso es que estoy muy nervioso siente mucho y la verdad mira mira cómo atacan ahí dios se me ha escapado tío dios qué locura está lleno de jampuga increíble qué bien me lo estoy pasando tío hacía muchísimo tiempo que no me lo pasaba así y con las llampugas jamás he tenido una jornada así jamás pero es que has visto que venía la que venía yo hacia aquí y desde la izquierda hacia la ircha también venía que viene que viene que viene aquí está su puta madre al clavarla se ha soltado no 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 mira ahí mira ahí mira ahí 500 se me ha escapado otra vez por el puto salto no 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 es que Mira las que vienen detrás, tío Qué guapa Me ha dado Se escapó Aquí está Ya pudo Uff, cómo está sangrando Vendrá mal pinche Joder Otra, al agua Rápidamente se va Mírala Se me ha encapado Casi me pica aquí abajo Increíble No hay que darle mucho margen a que salte porque si no la perdemos ahí Es cosa mía o es más grande esta No, es igual Tienen 500.000 letras Qué guapa Venga, para arriba Un, dos, tres Adiós Capu Esto es disfrutarlo hasta que digan Pues nos vamos Llegará una hora que se irán Ya está, porque son peces de paso Uy Se me ha dado Aquí está Qué guapa Se me ha escapado Vamos, vamos, vamos Todavía tienes tiempo Tío, ven la piedra Y ya no pica Increíble Es que no hay fallos Es que es uno detrás de otro Qué le pasa a esta Me ha escapado Y no iba a venir Primero, no tengo coche Me la han tenido que prestar A última hora La han tenido que prestar a mi padre De hecho, venga papá Que es mi día libre Venga, déjamelo Venga El mío se me ha roto No voy a ver casi vídeos de este verano Porque es que no tengo coche Y Y eso Y me la ha dejado Bueno, pues no iba a venir Pero, mira No sé por qué La suerte, tal vez De haber coincidido con el día O de que Yo tenía una premonición De que hoy van a salir A lo mejor ha sido eso Oh, oh, me la va a liar Y yo, está más grande, ¿no? Hostia, está más grande, tú Dios Que es más grande Esto no se va a escapar, ¿no? Ah, qué bonita, tío Esta es más grande Agua Vamos Se fue Aquí está No saltes, por favor No 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 Vaya plancha Eso ha dado Madre mía Otra ¡Oh, cómo se va! Esa sí Espérate, voy a lavarme las manos Picada ¡Vámonos! ¡Qué grandezica es esta, eh! Hasta que salte Voy a clavarlo bien Esta me va a perder a mí Que voy a tener que necesitar el sal Abre O no A lo mejor es que engañas No, grande, grande, tío Hostia, me caigo Esa es grandota, tío Sí, sí, sí Te estoy haciendo daño Perdona, hombre ¡Adiós! Juro Eso no ha sido normal, eh Ha habido un salto ahí Muy grande ¡Qué lance más brutal! Ha cañado hasta 80 gramos Champuga de 8 kilos Champuga de 8 kilos, chicos La he visto un tiro fuera del agua, Dios ¡Déjalo! ¡Vamos! 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 Se ha acabado con la cañata 80, tú. No, 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 no. Mira que he liado con la llampuga. Para que se esté quieta está bien. Yo no quiero que me piques tú, yo quiero que me pique una más grande. Pues voy a dejar la jornada por aquí porque me estoy cociendo ya, me queman las piernas enteras y las manos. Así que me voy a ir. Ha sido un día para el recuerdo, la verdad, un día para el recuerdo. Qué cantidad de llampugas, he visto millones y no sé cuántas he sacado. Pero ha sido una barbaridad, una barbaridad. Lo que no me esperaba era la vacoretilla, chicas. Porque están saliendo tan poquitas y tan pequeñas que no me la esperaba. Pero bueno, al final se ha dado lo que es pequeña. Pero bueno, está bien. Una pena, la llampuga gigante esa. La he visto primero por la derecha y luego ya saltar bien por la izquierda. Y por más que le he metido popes, le he metido pasantes hundidos, no he querido enganchar nada. No he repetido. Eso es que están escasas las grandes. Pero bueno, como volveremos... Acaba de saltar una ahí. Como volveremos pronto, pues eso espero. Porque hasta dentro de un par de semanas no puedo bajar otra vez. Vamos a ver si las pillamos ya grandes. Bueno, a ver si las pillamos grandes que se acerquen. Porque eso es otra. Empiezan siempre acercándose mucho y luego ya se van metiendo para adentro. Y es más difícil, pero bueno. Vamos a intentarlo a tope y espero que os haya gustado este vídeo muchísimo, chicos. Así que nos vemos en el próximo vídeo y muchas camas. Chau.